¿Notan ustedes dos realidades en el sistema de salud público en cuanto a Ushuaia y Río Grande? En Río Grande hay muchas quejas. Sí, la verdad que le planteamos al ministro porque la situación de Ushuaia es diferente a la de Río Grande y de eso que como en Ushuaia se está realizando, se está construyendo el hospital nuevo, hay muchos lugares de los cuales en este momento está prescindiendo el Ministerio de Salud. Pero en la ciudad de Río Grande hay mucho inconveniente. En la guardia, en la falta de profesionales, en la noche, que muchas veces las rondas de los médicos son dos, los que están para todo un hospital que muchas veces tienen algunos inconvenientes. Bueno, yo creo que lo fundamental es la falta de profesionales. No es algo que sea únicamente de tierra al fuego. Nosotros sabemos que en las diferentes reuniones que hay en Buenos Aires con el Ministro de Salud o en las distintas provincias, con todos los ministros de salud de cada una de las provincias, el reclamo permanente es la falta de profesionales. Nosotros sabemos eso. Pero de todos modos creemos que hay que seguir. De hecho, nos contaba el Ministro que ha abierto un área específica para la búsqueda de profesionales en todo el país y ha puesto gente profesional justamente para eso, porque necesitamos imperiosamente cubrir algunas especialidades que no tenemos en la provincia.